Y llegaron a Culacán y dice más o menos así Y llegaron a darle cabeza a pie Y los perros adiestan por alto en su madre Ay, cómo le han hostilado aquel delincuente Siempre recordar el dolor de su compadre querido Ha provocado coraje, gloria, malo, cariño Siempre que se llega el triunfo, te viene Que le llegó a la red y por eso se le hostigó Y su algodión lo apresaló, se le volvió jodido El que sabe hacer las cosas siempre ha de evitar colera Y si apetece la miel, hay brotas con la colera Y si está bien con la red, te protege de esa sierra Correna muy a tu mano, si no te le da el peligro Saluda a mi Colpacuaco, el mejor de su sabidón Como me muere la raya, muere el filo de un cocinador Juntos para que fue mi Colpacuaco, el mejor de su sabiduría Y lo que te muere la raya Con este pecado es el mayor de su sabiduría Y lo que te muere la raya Música Música